En enero se estará tomando la toma de protesta, se estará llevando a cabo la toma de protesta del nuevo presidente de INDEX. Blanca Tavares de Fujicura nos va a estar representando como nueva presidente de INDEX. Una excelente experiencia, una gran persona, muy capaz, muy inteligente y con la camiseta bien puesta. Pues más que nada seguir ayudando al crecimiento de Piedras Negras, seguir apoyando las diferentes actividades que se están haciendo, salir a darnos a conocer más con la comunidad para que vean que estamos aquí para apoyarlos.